De Cuba Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Oye mi papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor Pregúntamelo Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Pero que cosa es esto Oye Lo que tiene Cuba Sentimiento Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Ay que rico papacito así Ay que rico papacito así Muévelo así Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Cubita cabella Que tiene palmera Ron y tabaco Y mulatas Entre ellas Aquí viene papá Los metales de Zongo 21 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!